Que es lunes, estamos con la presencia de nuestro compañero Néstor Buzo. Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? Y feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños para todas y todos los que integramos Radio Encuentro. 34 años realmente emotivo de celebración. En tiempos difíciles para sostener un proyecto, una actividad como esta. Pero bueno, hemos pasado... Muchas en estos 34 años, ¿no? Hay muchas, algunas bastante complicadas. Quizás no tanto como esta, pero bueno, ahí estamos firmes. 34 años de vida de Radio Encuentro, ya varios años también en la televisión. Y felices de que esto continúe y esperanzados en que pueda continuar. Así que lo vamos a celebrar. El sábado estaremos en la fiesta en el salón de la UNTER, acá en el boulevard, en la seccional de la UNTER. Y bueno, también como nos necesitamos, creemos que hay que sostener esto y la diversidad y pluralidad de voces en el país frente a un proyecto que hegemoniza. Que hegemoniza, que unifica, que centraliza y dificulta la pluralidad. Las radios populares, comunitarias, de las localidades, creemos que son importantes. pero para eso necesitamos su aporte, necesitamos el aporte de todos, todas, de cada uno y cada una, también en lo económico. Así que anda circulando por ahí un flyer, no sé por qué estas cosas tienen nombres en inglés, pero anda circulando un mensaje en el cual está la forma de aportar, de apoyar, y si no, a través del alias Radio Encuentro, se puede hacer un depósito bancario por mercado pago por cualquier sistema bancario. Así es. Bueno, pero la actualidad, estamos viviendo tiempos complicados. La semana pasada conocimos el índice de inflación del 11%. El gobierno y sus allegados lo celebran como si fuera un éxito, aunque esperaban un poco menos. De un dígito decían que iba a ser. Sí. Hay que tener en cuenta que durante el gobierno anterior, la inflación estaba en el orden del 6-7% mensual, llegó a ser muy alta, del 12,7%, pero después tuvimos 25, 20, 13 y pico, ahora 11. Bueno, relativamente viene bajando desde el gran aumento en el primer mes del gobierno de Milley. Hay que decir que durante el gobierno de Milley, en cuatro meses, la inflación superó el 90%. Esas son las cifras oficiales, los promedios, los índices. Si vamos al supermercado, a la panadería, a la verdulería, si vamos al almacén, bueno, los precios aumentan, aumentan todos los días y aumentaron mucho. Algunos productos, bueno, dos, tres veces. Y ahora se vienen las tarifas. Tarifas de electricidad y tarifas de gas son fundamentalmente las que más preocupan. Estabas hablando de eso, hay una intervención de la Defensora del Pueblo, hay reclamos de todo tipo. Así que esto sigue siendo tema central. Pero la semana pasada, además, el gobierno de Milley anunció el envío de una nueva ley omnibus o mini-omnibus o minibus, porque muy reducida en la cantidad o reducida en relación a lo que era de 600 y pico de artículos, bajó a algo menos de 300 artículos. De todas maneras, mantienen la intención de privatizar empresas, de achicar el Estado, de dar facultades al presidente, facultades extraordinarias al presidente de la nación. Y también en un marco diciendo que iba a haber recompensas para gobernadores, funcionarios, esta forma tan... ¿Cómo se puede tomar eso? Un clima de tensión donde supuestamente está el bien y está el mal y con los que no están de acuerdo, conflicto. Y el conflicto es recorte, recortes y más recorte. Un sector muy afectado es la educación y particularmente la educación universitaria. Las universidades están sin presupuesto y están denunciando esa situación y anunciando movilizaciones, es particularmente para el día 23 de mayo, perdón, 23 de abril, ahora, la próxima semana, movilización que será acompañada por la CGT, por la CTA, por los movimientos sociales. O sea, hay un clima de reclamo, de protesta frente a una situación muy difícil para las universidades. Para las provincias también, parece que hay gobernadores, que los gobernadores son blanques de ataque y entonces no se le envían los recursos que corresponden. En realidad no es a los gobernadores, es a las provincias, al pueblo de las provincias que, bueno, tiene problemas para servicios básicos. En relación a esto, hoy hubo una novedad desde la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof presentó dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando al gobierno nacional de Javier Milei, una por el recorte en el subsidio al transporte y otra por el recorte en fondos de educación. Ambos fondos establecidos por ley, ley que el gobierno nacional no cumple. Así que ahí se abre un nuevo frente para que, en definitiva, resuelva la justicia. Pero el planteo del gobernador de la provincia de Buenos Aires está hecho. Y escuchamos declaraciones de todos los gobernadores. El propio gobernador de Río Negro, Alberto Obrechtinec, también ha cuestionado muy fuertemente en estos últimos días los recortes del gobierno nacional a la provincia de Río Negro, lo que está generando conflictos con los empleados estatales, docentes estatales de la 1844 y también personal de la salud, médicos, enfermeras y tal. Todavía esto no tiene una solución. Está en asamblea, se está discutiendo, se está negociando y vamos a ver cómo se resuelve. Pero ahí también hay recortes. Bueno, en medio de todo esto, el presidente Milei se va a Estados Unidos y allí recibe una condecoración, un premio, un reconocimiento, embajador de la luz. En realidad es un grupo de fanáticos religiosos, un grupo judío, no son todos los judíos, no es la religión judía, es un grupo de fanáticos que tienen una organización en Miami y ahí le dieron un reconocimiento como embajador de la luz. De ahí se fue a visitar a uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, a quien le está dando beneficios en Argentina, facilitándole, por ejemplo, el servicio de internet por satélite. Insólito, porque el presidente de la nación argentina va a visitar a un empresario, uno de los hombres más ricos del mundo, con una obsecuencia y considerándolo como si fuera un héroe mundial. Lo admiro, con expresiones realmente insólitas. Iba a ir a Dinamarca a comprar aviones, para eso parece que hay plata, aviones fabricados en el año 80, aviones que Dinamarca está descartando y que Estados Unidos propone arreglar. Se supone que los va a pintar, le va a poner armamento, los va a modernizar. Bueno, gastando mucha plata. En medio de ese viaje del presidente, se agudiza un conflicto en Medio Oriente y el presidente vuelve a Argentina rápidamente, haciendo una historia, un show de grave crisis, creando un comité de crisis. En realidad, el gabinete nacional, reunido con el embajador de Israel en Argentina y con él, con el embajador, conforma un comité de crisis. Llamativamente no están en Argentina, ni el ministro de Defensa, ni la ministra de Relaciones Exteriores, que serían los dos ministerios que tienen que actuar, que tienen facultades, incumbencia para actuar cuando hay un conflicto internacional. Pero el presidente y el gobierno anuncian un alineamiento total con Israel, metiéndonos en un conflicto internacional que está muy lejano a nosotros, con una alineación absoluta con Israel. Y el gobierno argentino es quizá el único en el mundo que incondicionalmente apoya a Israel sin ninguna condición, dejando de lado la posición tradicional de la diplomacia argentina de llamar al diálogo, la búsqueda de la paz, la búsqueda de acuerdos internacionales en el marco de Naciones Unidas. Bueno, Naciones Unidas, prácticamente todos los países de América Latina, con posiciones ideológicas diversas, Uruguay, Chile, por ejemplo, llaman a la paz, a no escalar el conflicto. La violencia como se viene desde el año pasado. Bueno, mi ley dice, no, no somos cobardes, vamos. Bueno, vamos a ver a qué nos lleva esto, pero nos mete en un conflicto internacional muy grave. Así que, bueno, estamos viviendo una situación bastante convulsionada, la economía la sufrimos todos, y quizá uno de los aspectos más dolorosos es el despido de trabajadores estatales. La semana pasada fue impresionante la cantidad de trabajadores y trabajadores estatales despedidos. El presidente Milley se enorgullece de echar 70.000 trabajadores. El gobierno dijo, no, el vocero dijo, no, no son 70, son 15.000 por ahora, pero siguen echando gente. No solamente dejan gente en la calle, dejan gente sin trabajo y familias a la intemperie, sino que al eliminar organismos del Estado se pierden derechos del conjunto de la ciudadanía, del conjunto de nuestro pueblo. que, bueno, no hay más o se eliminan varios organismos que tienen como función garantizar derechos ciudadanos. Esto simplemente se elimina. El clima de conflicto social se agudiza. La CGT anunció para el 9 de mayo un paro nacional con apoyo de las otras centrales sindicales, las dos CTA, los movimientos sociales. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto. El gobierno pretende avanzar con su ley bases. La oposición pretende la derogación del DNU 70, que es en el que se está basando para los despidos, eliminación de organismos, privatización de empresas, etc. Así que ahí hay una pulseada en el Congreso. La justicia por ahora no dice nada, salvo algunos tribunales de primera instancia que suspendieron la aplicación de algunos aspectos del DNU. Las cuestiones están en la Corte Suprema de Justicia. Así que, bueno, un clima de gran incertidumbre que me parece que es, como lo ha definido algún sector de la oposición, la miseria planificada. La miseria planificada. La miseria de la mayoría y el enriquecimiento de unos pocos, ese parece ser el plan del gobierno. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo nuestro pueblo va a aguantar esto? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Nos reencontramos la próxima semana en este espacio y el sábado, obviamente, nos estaremos viendo. Ahí no se cuenta. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. FANÁTICOS POR NUESTRO DEPORTE FANÁTICOS POR NUESTRO DEPORTE Programa de Deportes y Turismo Aventura en Argentina. Conocé todo el deporte y turismo aventura de la Patagonia y el país como solo...